¡Vamos a ver los roditos! ¡Vamos a ver los roditos! ¡Vamos a ver los roditos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los roditos! 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 Soltero, mojito, divata, cariante Así me indican por vivir mi vida Soltero, mojito, divata, cariante Así me indican por vivir mi vida Diga mi vida, yo digo mi vida Cuando uno muere Nada me suena va a ser Diga lo que digan Yo digo mi vida Cuando uno muere Nada me suena va a ser ¡El salto del salto! ¿Están cansados? Vamos a preguntar en Cristo ¿Sea en busca de un gangue? ¡Sea en busca de un gangue! Vamos a preguntar en Cristo ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Dónde está el compañero que está veniendo con la comida más bonita? ¿Dónde está la monjecita que está bailando sobre el compañero más aburrido? ¿Dónde está la monjecita que está bailando sobre el compañero más aburrido? ¿Dónde está la monjecita que está bailando sobre el compañero más aburrido? ¿Dónde está la monjecita que está bailando sobre el compañero más aburrido? ¿Dónde 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 está bailando sobre el compañero más aburrido? Por eso los cazados y las cazadas A ver, ven, 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 ven Ay, qué bonita eres, no te vayas a cómo Ay, qué bonita eres Después de cazado Después de cazado Tú suena probada Por eso no te canses Por eso no eres chiquita Por eso no te canses Por eso no eres chiquita Una vencita, por favor, una vencita Una vencita Las noquencitas Una vencita, por favor, una vencita Envíbanos y sin cazados Más fuerte Víbanos y sin cazados Cómo se baila Cómo se consta Entonces Nueva vencita para ustedes ¡Este parcito no es el caballero que sabe bailar música cotorreana, música que no perdió! ¡Tú suena! ¡Tú suena, vencita! ¡Tú suena! ¡Gómedito! ¡Gómedito! ¡Gómanos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo está pasando? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Las solteras! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Si se marchó, sino Dios que se vaya! ¡No se escucha! ¡Si se marchó, sino Dios que se vaya! ¡Soy soltero! 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 para que vean en sus pies. ¡Evivan los vecinos encantados! ¡Eso! 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 ¡Eso decido!